¿Por qué Alemania lleva un equipo B a la Copa Confederaciones 2017? Alemania afronta esta edición de la Copa Confederaciones como una de las selecciones favoritas, pese a acudir con una selección difícilmente reconocible y no plagada de jugadores tan mediáticos. ¿Cuáles son a nuestro juicio los motivos por los que Lowe no ha convocado a estrellas como Kroos, Müller u Zil? La Copa Confederaciones es un torneo sin tradición y con poco prestigio, aunque Alemania no haya ganado nunca el título. Los objetivos de Alemania son mayores y más ambiciosos, como un Mundial o una Eurocopa. Alemania también quiere darle protagonismo a los jugadores olímpicos. La juventud llama a la puerta de Lowe. Varios futbolistas que fueron plata en los Juegos Olímpicos de Río ya están contando con la absoluta germana, como Goretzka, Zule o Brandt. Finalmente, la temporada ha sido muy dura para las estrellas del fútbol alemán, empezando por Kroos, quien ha vivido una temporada extenuante y exitosa con el Real Madrid. Aún así con una selección B Alemania promete dar un buen espectáculo en la Copa Confederaciones. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chau, like và đăng kí rát của mình nhé!